Han tardado unos presupuestos que yo creo que habrán sido los más difíciles. Los más difíciles porque ha habido un recorte importante de los ingresos. ¿Udalcucha? Sí, ha habido un recorte, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero bueno, de lo inicialmente previsto antes de la pandemia, pues sí, ha habido una bajada importante y hemos tenido que lidiar con ello. Pero ello no quiere decir que hayamos recortado en gastos en cuanto a acción social, porque eso ya comentamos que ha habido un aumento del 3,8%. Y en protección civil y seguridad ciudadana también hemos hecho un aumento del 13,4%. Entonces, bueno, se trata de unos presupuestos que pese a que, pues como decimos, han sufrido un recorte importante en los ingresos, hemos intentado que sean lo más social posible, que la gente no sufra el impacto directamente, por lo menos en lo que refiere a la gestión municipal. ¿La seguridad ciudadana que es para aumentar la plantilla? Sí, sí. Ahora en verano, de hecho, se ha contratado a un agente más para labores de refuerzo. Ajá, ajá. ¿Cuándo empezaría ya a trabajar? Pues mira, ha empezado ya. Ha empezado ya, pero un poquito no como... Sí, ha empezado ya, pero está ahora mismo de baja porque sufrió un accidente. Vaya. Pero bueno, estamos ahí. Eso es algo ya que le ha pasado aparte. Sí. Oye, Ainara, y no sé si también tenéis algún capítulo de inversiones para hacer obras... Sí. Además, también es una cosa que en su momento ya expliqué. Tenemos un concepto nuevo con respecto al año pasado, como lo son las inversiones reales. Ajá. El año pasado no lo teníamos, pero es que este año tenemos la opción de que el ayuntamiento tiene una vivienda en propiedad, en Poveña. En Poveña. Que, por cierto, hemos sacado a la subasta. Acaba el plazo para Pujar y demás de información pública en septiembre. Vale, ello junto con alguna otra finca, alguna otra propiedad que tiene el ayuntamiento, hace, hemos presupuesto a unos 117.000 euros, que eso tiene que revertir en el pueblo. Entonces, bueno, pues esa partidita la guardamos como oro en paño y ya tenemos distintos proyectos que, bueno, ya iréis viendo. ¿No os puedo avanzar algunos? Bueno, pues entiendo que no es ningún secreto, porque al fin y al cabo lo ponemos en los presupuestos. Por parte del área de urbanismo, estamos mirando para comprar una lonja y mejorar la accesibilidad en el Ojillo, en el barrio del Ojillo. Y por otra parte, y eso es una cosa que me ilusiona terriblemente, vamos a hacer una pista de skate en el barrio de Las Acacias, para intentar a los chiquis, a nuestros chiquis, darles una alegría. Gracias. 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 Gracias.